para nosotros para Accenture Codemotion es un evento representativo y referente en todo el área de tecnología y muy enfocada la parte del desarrollador a ver fijaros en Accenture somos más de 700.000 profesionales alrededor del mundo la tecnología para nosotros es el vehículo que transforma nuestro negocio entonces encontrarnos aquí y tener la oportunidad de unirnos al talento que se une y que viene a esto a este evento para nosotros es clave porque porque gracias a ese talento nosotros podemos crecer y podemos hacer el networking que necesitamos para poder aplicarlos en los negocios de nuestros clientes bueno pues mira el tema que hemos que hemos presentado está muy relacionado con la inteligencia artificial es el hype que tenemos ahora mismo y es el punto en que todo el mundo está hablando todo el mundo escucha acerca de la IA y hemos querido llevar cómo lo estamos aplicando nosotros en nuestros proyectos pero contando cómo ha sido el viaje la verdad es que la aceptación ha sido máxima todo el mundo está pues muy interesado y todos los clientes todos los desarrolladores en cómo comenzar ese viaje de la inteligencia artificial generativa y es justo en lo que nos hemos enfocado y la verdad es que ha gustado bastante la primera razón para nosotros es el talento es encontrar el mejor talento que ahora mismo se encuentra dentro de estas instalaciones maravillosas en las que bueno está viendo todas estas sesiones con compañeros nuestros que lo están contando la segunda yo creo que una de las más interesantes del networking el poder discutir porque la tecnología está evolucionando muchísimo el compartir y el entrar a detalle y mira os cuento que hemos tenido sesiones posteriores a las charlas en las cuales personas se han acercado y hemos entrado en el detalle de muchísimos puntos donde todos estamos evolucionando de la misma manera y hemos compartido experiencias la verdad es que es muy interesante y la tercera yo creo que es una oportunidad en la cual nosotros como accenture queremos transmitir el impacto que tiene la inteligencia artificial y cómo tenemos que abordarla y este es el impacto de la responsabilidad de las responsabilidades del punto de vista de cómo podemos generar valor en nuestros clientes generar valor no tanto en el sentido de reducción de esfuerzos sino cómo generar valor agilidad productividad vale por otro lado es como ese valor lo hacemos cuidando de nuestras personas es decir poniendo las personas en el centro capacitándolas y sacando lo mejor de las personas humanas tenemos la parte inteligencia artificial pero podemos explotar ese valor y la creatividad que tenemos ese ingenio y por último yo diría que desde un punto de vista responsable de seguridad de los datos y de la privacidad de nuestros clientes tanto de la privacidad como de la seguridad humana bueno el talento te en los últimos años se ha convertido en un reto eventos como este de code motion pues te permite pues encontrar ese talento que está buscando porque tú como empresa puedes compartir tu propósito compartir tus proyectos y compartir pues esas capacidades que necesitas para para encontrar el talento que estamos buscando pues te diría que sí porque fijaros si en el inicio de la conferencia de hoy veíamos que un público diverso no al final de la reunión sí que hemos podido en ese acercamiento que hemos tenido con las distintas personas encontrar esa diversidad a la hora de encontrar el público con distintas capacidades que necesitamos justamente con nosotros el caso que hemos presentado a ser pues muy high no muy relacionado con inteligencia artificial que requiere unas capacidades bueno pues en este caso muy diversas no pues se lo hemos podido encontrar porque hemos conseguido captar la atención de esas personas que vienen pues de tecnología cloud de inteligencia artificial del dato por lo cual ha sido ha sido bastante interesante